Ministerio del Interior Bueno, empezando desde las instituciones, a partir, a raíz del DESE, uno recepta los casos que presentan droga o algún tipo de estupaciente que estén consumiendo. El trabajo coordinado es conjuntamente con la policía. La policía es la que nos hace el contacto con el Ministerio del Interior y actuamos en conjunto. Bueno, ahorita el conocer la situación es importante, pero también la capacitación, capacitación al personal que está apropiado a tratar con este asunto. El Ministerio del Interior y la policía tienen un plan estratégico justamente para poder hacer intervenciones fuera de las instituciones educativas justamente para este combate al microtráfico. Ahora estamos trabajando con la nueva Secretaría Técnica que entrará a regir desde la próxima semana y eso es en coordinación con el Ministerio de Educación, cada uno en lo que le compete, pero justamente haciendo esta labor conjunta del combate al microtráfico. Sí, tenemos protocolos a seguir, justamente. Bueno, la idea en principio es dar un mensaje, un mensaje de que se mantengan los jóvenes fuera del consumo de las drogas, pero sin embargo lo que nosotros pretendemos como Ministerio del Interior obviamente es que los chicos puedan estar libres de estas sustancias que les puede afectar en su vida y su futuro. A ver, primero, esta institución educativa hizo un pedido a la Dirección de Control de Drogas para que hagamos una capacitación tanto a personal docente como administrativo en el manejo que ellos tienen que tener cuando los chicos se encuentran en consumo de drogas o si encuentran droga dentro del colegio. Entonces, primero hicimos eso y se nos ocurrió igual con la personal del colegio ver si hacíamos una maratón, Plino Robalino libre de drogas y nos pidieron el apoyo nuestro. Por supuesto, nosotros apoyamos desde fuera de la institución porque no podemos entrar en los colegios educativos, pero estamos presentes. ¿Para qué? Para poderles brindar un apoyo y que vean incluso la comunidad que nosotros como Ministerio del Interior, la Dirección Antinarcóticos, estamos preocupados de lo que está pasando con el tema tanto de consumo de drogas como microtráfico. Es por eso nuestra... Ministerio del Interior Ministerio del Interior